Hola a todos, a otro vídeo más de Mentos 2030, y vamos a continuar capítulo 6, D6. El crujir de las ruedas y el olor a muerte. Así comenzó nuestra marcha hacia D6. Pero ahora nuestro objetivo parecía estar más cerca. Vamos. Que no me tiene que dar muy poco, creo yo. Las maneras de llegar a D6. Lo más cercana es a través de las instalaciones junto a Kiev Skylar. Probaremos por allí. Kiev Skylar. No sé si sigue el tren, va rápido o pa lento. Hubo una explosión en el túnel y mucha gente quedó sepultada en vida. Se rumorea que se perdieron, pero que ya no pareció malos. ¡Oh, mierda! ¡Recibe, mierda! Probablemente sean batallas. Las drogas, las drogas. ¿Quién va a tragarse eso? Vladimir perdió a toda su familia en los túneles y no recuerda nada de lo que ocurrió. Ya me está pegando. ¿Qué pasó? ¿Puede ser de un parque? Y ya me pegó. Sobredosis... un parque es por es por acá o es por acá por aquí un parque yo supongo que es tu madre no sé para qué lado era no sé si lo hice bien mal bueno no me mates con la luz genial se está despertando saca eso gracias más o menos drogas nadie pregunta nada nadie pregunta nada más de lo que me acaba de pasar nadie yo preguntaría no la unidad de control está completamente destrozada todos los cables están cortados Vlad coge las herramientas tenemos que abrir esta puerta Arteon quédate aquí y cúbrenos no queremos más sorpresas mierda ya me parecía que todo iba demasiado bien lanza llamas bueno la primera la primera es el centro del primer bloque volma en mira esto primero conectaremos los cables luego activaremos los interruptores a mi señal que rango tiene esto no sé qué rango tiene esto sinceramente esto es buena idea estoy prende el fuego todo fuera fuera ya no todavía no 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 en serio no tengo balas En serio no tengo balas en ninguna Ok, vamos ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Muerto! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Para, para, para! Tengo un caber acá Que lo estoy quemando Lo estoy dejando vivir No me tiempo Vamos Ok No, 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 no Salida acá Fuera, fuera, fuera No puedo Es que no dejan de venir Carga, carga, carga Carga Yo no puedo bajar Yo no puedo bajar Eh, quedó esta ahí ¡Pero que se lo hagas! ¡Buenos! 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 No me necesitaría estar aquí ahora. Vale, preparémonos. Tenemos un largo camino por delante. Nunca me había ocurrido antes. Los sueños parecen visiones y son cada vez más reales, prevaleciendo incluso sobre mi conciencia después de despertarme, y ni siquiera yo comprendo su significado. Así, una y otra vez, me despierto con la misma sensación, la premonición de una catástrofe, una que se produce por mis propias acciones. Hay algo por aquí. Nope. Ok. Mierda. ¿Qué pasó? Es que lo oscuro es esto. ¿Cómo vamos de balas? Ok. Y las últimas nos... No sé por qué tengo lanzallamas, sinceramente. El caos del túnel quedó a nuestras espaldas tras las barreras de la esclusa. Parecían invulnerables como entonces parecían mis camaradas. Vamos a continuar un poco más, como siete minutos. No puedo dejar acá. Con rapidez y calma. Ullman, tú te encargarás del equipo de asalto. Boris y Estefan, vosotros cubriréis a nuestro humorista. Arteom y Vladimir, no os separéis de mí. Venga, vamos. ¿Por qué tanta prisa, coronel? ¿Por qué no nos sentamos y fumamos un poco? Estamos demasiado nerviosos. Como ya sabes, los malvados nunca descansan. Adelante, mis soldados. Os aguardan grandes hazañas. No, no hay nada. Tampoco. Tengo que venir aquí, ¿no? Tengo que venir con este. ¿Verdad? No parece que haya nada. ¿Tú qué tienes? Mirad esto. Alguien se ha dejado un esqueleto. ¿Qué os parece si nos lo llevamos de recuerdo? Ullman, ya basta de bromas. Cuando volvamos a la base, te voy a tener limpiando túneles con un cepillo de dientes. Sí, mi mariscal. Lo que usted diga, mi general. Sí. Sí que no le gustan nada los... las bromas. Esto para dar energía al... ¿verdad? Al lugar. Munición. ¿Qué se supone que tengo que ver aquí? Nada. Esto. Supongo que es para detener luz. No sé para qué lo he prendido. El primer desafío, Artión. Activa esos interruptores. ¿Esto? Bien hecho, Artión. Tampoco fue tan complicado. No se puede tomar una medalla. Ullman, prueba el embalse. Ah, 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 ah. Yo no entro ahí. Está oscuro y da miedo. ¡Mierda! ¡Mierda! Vigela su lengua, soldado. ¡No es mi empaño! Es mí'a del mal. ¡La casa! ¡Es una guardia señal! ¿Qué pasó? Cueva. Todo parece bien. Ullman sigue con sus chistes. Miller sigue amenazándolo con obligarle a hacer más tiempo de guardia. El objetivo se acerca y ahora nada puede deternernos. Ganamos todos los enfrentamientos. Hunter tenía razón cuando dijo que nunca había habido... Nunca había habido y nunca habrá un depredador más atrasado sobre la tierra que el ser humano. ¿Eh? Sí, sí. Ir con escopeta. Tenemos el lanzallamas, que tampoco tiene muchas cargas. ¿Qué pasó? Mirad esto. La mejor defensa es un buen ataque. Vladimir, quédate con el tío Miketaos detrás. Venga, vamos. Coronel, no puedo luchar en este entorno. Apesta tanto que he perdido el olfato. ¿Lo activo esto? Ah, no. Lo activa él. ¿Dónde? El hijo de puta va por mí. Vamos, vamos. ¿Qué le parece, coronel? Por carajo. Otro bromista. Basta de besos. ¡A la derecha! Y te... Aaaaaak. Aaaaaak. ¿Por qué no pusieron un cargador para la escopeta a la puta madre que lo parió? ¿Es necesario que todos vengan hacia mí? Ok, bueno. Quiero gastar las balas de la escopeta, no quiero gastar las otras, quiero guardármelas, sube la AK, pero claro, es complicado. ¿Muerto? Pero bueno, loco. No, 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 no. ¡Despejado, coronel! Esa es la última vez, pero el que está vendiendo es una última vez... Lo que pasa, es que la escopeta solo recarga una sola bala. Después tú le tienes que dar otra vez para que recargue. Echa un vistazo a lo que hay tras esa puerta. No es que recargue automáticamente, no. Gaste una sola bala, o sea, recarga una sola bala, y después recarga otra vez. Después vos le tienes que dar para recargar. Y es como que, ¿por qué no cargas la arma del tirón? A ver... Buena. Pero bueno. ¿Qué está haciendo mi personaje? Mi personaje es imbécil. Estepal, ¡basta! Ya no puedes hacer nada. ¡Vamos! Bastardos. Boris, juro por tu recuerdo que no les daré un respiro mientras viva. En realidad fue el culpa de mi personaje, pero bueno, porque soy tan imbécil. Malditas bestias. Tardó muchísimo en sacar el arma. La sala de bombas y un depósito de residuos. Tenemos que abrir la puerta. Dame un par de minutos. Venga, ¡vamos! Nota. La verdad es que yo no provoque su muerte y aún así me siento culpable. Tenía muchas ganas de celebrar lo feliz que había sido la última etapa de nuestro viaje y eso trajo problemas. No pude estar en el lugar adecuado en el momento preciso. No pude ayudar a mi camarada a tiempo y traerlo de vuelta de las garras de la muerte. Solo un poco más. ¿Qué estás haciendo? No estás tocando nada, compañero. Estás tocando... Está abierta. Si no hiciste nada. Máscaras de gas. Oh, ok. No vendan por detrás, ¿verdad? No parece que haya nada. Tampoco. Uy. ¡No! 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 Vamos a guardarla. No sé para qué la guardo. Capaz que... No... 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 ¡Pened cuidado! ¡Cuidado! Capaz que la parte más difícil la hago con la escopeta. Pero bueno, vamos a guardar por las dudas, y que hay que hacer, ya por aquí. Puedo pasar... ¿Donde? ¿Ves? Una sola bala de carga. Es que no me queda otra. Venga. Fuego... 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 ¡Vamos! Moveos, moveos, no os detengáis. Es un asco... Pero bueno, no hemos gastado muchas balas de estas, solamente hemos gastado de esto un poco. Así que bueno, ni tan mal. Esta es la puerta que lleva el D6. ¿Ya hemos llegado? Eso parece. No me sorprende. No me sorprende. Es un asco en esta habitación, Artyom. No me sorprende. No me sorprende. No me sorprende. Buena suerte. Estoy solo, ¿no? Si, estoy solo. No me sorprende. No me sorprende. No me sorprende. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto... me da una mala espina. Despejado. No hay elección, hay que arriesgarse. ¿Es necesario que las luces estén tan brillantes? Próxima parada, D6. ¿Cómo hago de balas? Tengo balas de las buenas. D6. Costaba creer que hubiéramos encontrado el legendario centro de mando. Pero realmente mereció la pena sacrificar tantas vidas. Bueno, vamos por 28 minutos así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si les dejad un like, comentario y se pueden subir al canal. Si no, se le ponen un delay que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.